Música Hace un tiempo recorrí los observatorios astronómicos del país en búsqueda de la foto perfecta del cielo nocturno. En ellos, el cielo se observa con dedicación y esfuerzo. En esta serie, conoceremos las historias detrás de las estrellas. En esta serie, conoceremos las historias de las estrellas. El cielo es una de las grandes incógnitas que uno tiene desde chico. Cuanto más conoce, uno más quiere saber. Noche a noche, o sea, siempre, no es algo que alguna vez se termina. Esa emoción de poder abrir la cúpula, de empezar a ver el cielo, las estrellas. Es como el amor, ¿no? Uno no puede describirlo. ¿Qué es lo que uno siente? Para ir a la atracción hay algo más allá de lo que uno puede llegar a explicar. Sentirte dónde estás vos en el universo y entender un poco cuál es tu papel, ¿no? Me atraía mucho esa similitud que había entre algunas leyes que parecía que se aplicaban solamente a las estrellas, pero que también eran el mundo cotidiano. La primera vez que pueden mirar en un telescopio y ven los anillos de Júpiter, se fascinan y dicen, ¡guau! Y eso es una sensación fantástica. No, no te la puedo describir con palabras. Me fascina poder provocar eso, ¿no? De que la gente entienda más o menos dónde estamos parados. Pienso que nos lleva a pensar en muchas cuestiones más de tipo filosófica, si se quiere. La profundidad del cielo, esa soñación que uno puede tener de mirar el cielo y decir, bueno, ¡guau! ¿Hasta dónde llega todo esto? Es un observatorio que nació con la impronta, del señor Gould, estudiante de Gauss, una personalidad extraordinaria. Vino a estas tierras y aportó trabajos con la fotografía del cielo para el uso científico. Solamente tratar de rastrear real placas fotográficas de hace 100 años que todavía no se han visto, eso ya es toda una aventura. Siempre podremos ver cómo son los astros de acá en el futuro con nueva tecnología, pero cómo eran, está en lo que está registrado y nada más. Entonces, cuando uno piensa en eso, los registros del pasado son únicos, son extraordinarios. En 1872, En 1872, en forma de placas astronómicas, astrométricas, muchas de ellas, empezaron a hacerse las primeras fotografías. Las fabricaba sobre una placa de vidrio y un proceso que incluía huevos y otros productos químicos. Duraba ocho minutos más o menos la capacidad reactiva a la luz. Había que ir corriendo al telescopio, corriendo literalmente, ponerla, exponerla, y bueno, tener finalmente la imagen. Una maravilla realmente que pasaba todo eso, era como una cocina astronómica. Hicimos un trabajo de escaneo de placas fotográficas. Escaneamos unas 5.000 placas, más o menos, que estaban guardadas hasta ese momento. Nosotros no podemos concebir hoy la astronomía sin las imágenes puestas en algún medio y trabajadas a posteriores. Pero antes de la época de Gould, eso no era así. La astronomía era lo que pasaba y se anotaba. No había un registro. Hay trabajos pioneros, hay trabajos únicos, y hubo gente que ha trabajado acá que ha cambiado la astronomía. Es el primer observatorio, y no solo el primer lugar donde se hace astronomía, es casi una casa fundacional en lo que es la ciencia en Argentina, porque es una de las primeras instituciones científicas. Movilizó mucho el inicio de otras áreas, la física en particular. Así que hay mucha historia detrás de uno acá. Nunca supe exactamente qué es, cuál es la atracción que siento con los que tiene. Pero hay algo, es como un llamado de la selva de Terzán, ¿no?, que te atrae. La ciudad de Córdoba había crecido y en 1910 Perry ya tiene los primeros bosquejos, lo que va a ser el gran telescopio que él quería instalar en las sierras. En todas estas paredes están esos rastros, ¿no?, esa gente sigue estando acá, en las ideas, en las cosas que hicieron. Y bueno, y es un honor, por supuesto, poder continuar esa obra. Siempre disfruto, a pesar del frío, ver el cielo y hay una diferencia enorme. Se pueden ver cosas que uno, por el simple hecho de no conocerlo, no lo sabe observar. Y en Bosque Alegre se puede ver todo. Yo me acuerdo la primera vez que subí a Bosque Alegre, este año en enero, yo ya tenía, me hacía como el canchero, creí que, digo, si yo ya sé ver la Cruz del Sur, sobre el Centauro, sobre los planetas. Y salí a la noche, miré las estrellas y me sentía perdido. Porque era tanta la vastedad de estrellas y puntitos brillantes que había en el cielo, que digo, bueno, pero pará, ¿qué es esto? Me mintieron toda mi vida, ¿por qué no se va a ir? Bueno, es una diferencia increíble, es fantástico poder verlo así. Es un placer ir a Bosque Alegre y, sobre todo, si está despejado y en el cielo profundo, poder volver a recuperar lo que muchas veces en los centros urbanos no tenemos, ¿no? Entre la contaminación lumínica y la contaminación propiamente dicha, ya la gente no mira, ¿no? O por lo menos no aprecia el cielo. Yo creo que eso es fundamental. Y eso le da como un misticismo y un romanticismo muy lindo para la formación del individuo. Realmente es fantástico. Uno como aficionado retiene el sueño de acceder a equipos como estos. Los aficionados normalmente tenemos telescopios pequeños instalados en el fondo del patio de la vivienda de uno y ahí observa lo que puede, digamos. Los astrónomos más viejos se quejaban amargamente de que el observatorio tenía un telescopio importante y no estaba en funcionamiento. Pero lo importante era tomar la decisión contra viento y marea de que eso funcionara. El público quiere ver cosas que estén funcionando realmente. Entonces, para ponerlo en funcionamiento, desde el punto de vista de la ciencia y del público, hay que hacer un gran esfuerzo. Bosque Alegre es un observatorio casi centenario. Hace un siglo atrás, cuando se pensó en este sitio, obviamente no existía el grado de contaminación lumínica que tenemos en estos momentos. Desde donde está una población, desde un sitio astronómico, uno puede ver hacia arriba una franja en la que el cielo es opaco. En el 2007, más o menos, se veía el cielo todavía algo oscuro y hoy en día se ve gris el cielo. La ciudad de Altagracia creció un montón, Carlos Paz también. Entonces, hay dos fuentes luminosas ahí bastante importantes que perjudican un poquito la observación. Aprovechamos en general los fines de semana, en las vacaciones, que uno se escapa de la urbe y en esas ocasiones uno disfruta realmente del cielo. La astronomía yo considero que debe ser una de las ciencias donde más despierta el interés en la gente porque uno comenta, les cuenta cosas a la gente y siempre escucha, siempre atenta, siempre apasionada de conocer y es como un deber para nosotros poder brindarles todo, una devolución de todo lo que nosotros hemos logrado a esa sociedad. Con las Olimpiadas Especiales hemos podido construir un canal donde a través de la curiosidad por la astronomía mejora las relaciones entre las familias, entre los alumnos y los docentes, en la forma en la que se expresan. Yo creo que somos, las personas somos medios por lo que el universo se estudia a sí mismo a veces, entonces está bueno, me siento como en armonía cuando puedo mirar al cielo y sentarme, relajarme. Me gusta también un poco el frío ese de la noche, el silencio. Es muy bello por ahí sentarse a poder ver las estrellas. Hoy si quisiéramos, y de hecho estamos instalando equipos nuevos, lo estamos haciendo en lugares con muchísimo menos polución lumínica, en un lugar llamado Cerro Macón, en la puna salteña. El cielo es casi perfecto, tiene un promedio de noches limpias al año, arriba de las 300 noches, tiene una altura de cerca de los 4.600 metros. El sitio es muy bueno, de los sitios argentinos considero que es el mejor, al menos para el óptico. Lo que pasa es que es un lugar complejo desde el punto de vista de la condición climática. Estamos hablando de un sitio que está 2.000 metros por encima de la altura a la que está ubicado el complejo astronómico del Leoncito. Tiene más noches despejadas y una logística mucho más difícil y compleja. Un poco medio como que la astronomía está cambiando, e incluso hasta los aficionados, podemos hacer astronomía diferente, instalando equipos, no en el lugar contaminado lumínicamente, sino en estos lugares remotos, desérticos, alejados. Y uno por computadoras los manipula desde acá. Soy producto, me parece a mí, del hombre en la luna. Porque cuando yo era chico, los astronautas andaban caminando por la luna y me parece que esa noche miré con tantas ganas la luna que quedaron mis ojos para siempre en el cielo. Estaba mi mamá con otra mamá ahí, en el barrio. Estaban charlando y contaban que estaba el hombre en la luna. Bueno, yo me acuerdo que decía así, a ver si podía ver a los astronautas allá arriba en la luna, ¿no? Yo siempre asumí que la astronomía era una parte de mi vida y que no era mi vida. Pero a veces, hoy me encuentro con que no tengo tan clara esa línea. Es mi casa. Uno piensa cuántos años pasando acá, cuántas horas que uno dedicó. Y la satisfacción de tener amigos, de tener gente que comparte las mismas cosas. Se me ha metido dentro del corazón. Es una institución que me deja jugar. Me cuesta mucho a veces pensar que estoy trabajando. Yo vengo a jugar. Escuchar a los nenes que vienen de ocho años, que te preguntan de agujeros negros, que te preguntan de los polores de las estrellas, de cómo son y por qué son. Es el bote que me agarró cuando estaba naufragando porque no sabía si salió con otra carrera. Me hace sentir parte de la comunidad en un sentido que no lo había sentido antes. Significa haber encontrado a gente que es capaz de dar la vida por la astronomía y por la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video